Hola familias, bienvenidas a mi canal Una Mami Mestra. Hoy os vengo a traer el desarrollo del bebé en el primer mes de vida, es decir, del paso de un mes a dos. Si tenéis bebés o vais a ser papás y mamás, este vídeo os interesa porque os traigo curiosidades sobre su desarrollo. ¿Me acompañáis? Inteligencia. El bebé ha pasado de ser un recién nacido a tener un mes y esta etapa, del primero al segundo mes, hace pequeños progresos que marcan la diferencia. El medio de comunicación del bebé, como os expliqué en el anterior vídeo hasta ahora, era su llanto, pero a partir de ahora va a usar su cuerpo para expresarse. Usará sobre todo lo que son los brazos y las piernas y se moverá y se expresará en función de cómo se siente. El bebé abre y cierra la boca imitando el habla. Por supuesto que no hablará, pero sí que va a emitir sus primeros sonidos guturales. Son sonidos que vienen del cuello y que veréis a continuación. Hola. El desarrollo social y relación con los demás. A la semana de nacer, el recién nacido ya reconocía la voz y el olor de su madre. Ahora, cuando su madre le hable, reaccionará con ella, interactuará y se tranquilizará al oírla. Hay tonos fuertes cuando le hablamos, el bebé se va a poner tenso. En este mes aprende a mirar a la madre. Es por eso que si le miramos y le hablamos, se nos va a quedar mirando fijamente, explorándonos la cara. Es por eso también que hay que hablarle a una distancia de unos 25 o 30 centímetros, que es cuando tienen la visión más nítida. Si su propia mano pasa por delante de su visión, se la va a descubrir y se va a interesar mucho por ella. En este mes aparece lo más esperado y apreciado por los padres y madres. Y eso es la sonrisa de su bebé. Al principio es por imitación y es espontánea, sonríen solo un poquito y luego se vuelven a poner serios. Pero poco a poco irán sonriendo más y relacionándolo a cuando están contentos y será su manera de expresarse. Os daréis cuenta que los bebés cambian de humor muy fácilmente. Quizás os están sonriendo y de golpe se ponen serios o se enfadan o pasan de estar enfadados a reírse si les hablamos. Las tomas. Las tomas ya no pasan a ser cada dos horas. El tiempo entre tomas se puede alargar hasta unas tres horitas. Y también el tiempo de toma se va a reducir. Con 10 o 15 minutos ya van a estar saciados. Quizás solo con un pecho o con los dos, cuando antes necesitaban más tiempo. Con la noche también se van a saltar algunas tomas o va a estar más tiempo entre toma y toma. Y va a dormir más seguido. Lo que es una alegría enorme para los padres y madres porque van a poder dormir un poquito más. Cosa que echamos mucho de menos en principio. El desarrollo motriz. Si ponemos al bebé boca abajo en posición ventral, podrá levantar un poquito su cabeza y separar el mentón de lo que es la cama o el suelo. Pero rápidamente se va a cansar y se le va a caer la cabeza. Si ponemos al bebé en posición sentado o erguido, poco a poco va a aguantar un pelín más la cabeza, aunque se le va a ir cayendo. Hay que estimularlo y ponerlo cada día un poquito boca abajo para que vaya ganando fuerza en el torso y poco a poco ganar fuerza en el cuello y aguantar así mejor su cabeza. Al cambiar la posición del bebé de estar de tumbado a levantado, la cabeza le va a caer masivamente para atrás. El reflejo de grasping, que es lo que os expliqué, que es este reflejo innato de cerrar el puño, se sigue manteniendo. Esto significa que al ponerles un objeto cierran la mano automáticamente o que están constantemente con el puño cerrado. Y esto es totalmente involuntario. Si ponemos al bebé boca abajo, no pondrá las rodillas debajo al vientre y su pelvis estará un poquito más elevada. Ha cambiado su posición fetal. ¿Sabíais que el bebé puede reptar? Esto se debe a un reflejo innato de buscar el pecho de la madre y mamá, que si lo ponemos boca abajo hará movimientos de reptación. La visión del bebé. Como he dicho, la visión del bebé se vuelve más nítida. Y a partir de ahora, si le ponemos un objeto grande cerca, lo puede seguir hasta 90 grados con la mirada. Y hasta aquí las curiosidades del desarrollo del bebé en su primer mes. Si os ha gustado, no olvidéis seguir viendo los demás vídeos y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!